Good morning student. Quintiablo es el teacher Yogni. Sean todos bienvenidos. El día de hoy voy a estar con ustedes chicos. Vamos a ver ejercicios de práctica y propuestos. Es necesario para esto que tengas tu compendio a la mano y copies en tu cuaderno o compendio. Recuerda que siempre al final de cada clase queda algún tiempo. En ese tiempo es preferible que hagas tu tarea. Yo estaré esperando por esa tarea, ok? Si no te alcanza el tiempo, pues me lo entregas en el transcurso del día o de la semana. No va a haber ningún problema. Ok chicos, ubícate en el capítulo número 4 de la asignatura de geometría. El tema que lleva por nombre triángulo. Allí tienes una serie de propiedades que se cumplen en los triángulos. Pero es necesario que tengas a la mano el compendio para realizar el ejercicio número 1 de la práctica. Bien. ¿Cómo vamos a realizar ese ejercicio? Bueno, simple y llanamente yo te voy a guiar y te voy a decir qué es lo que sucede en cada uno de los casos. Lo cual debes de prestar mucha atención acá. Resulta que esto es un triángulo, ¿cierto? Claro teacher, esto es un triángulo. Lo puedes observar, ¿cierto? Bueno, la suma de los ángulos internos de todo triángulo, ojo, debe ser igual a 180 grados. Entonces tú vas a decir, o sea, ese X que es ese ángulo, le sumas 50 grados y le sumo 80 grados. 80 grados debe ser igual a 180 grados. Claro, ¿ok? Eso es lo que se debe de cumplir. X más 50 más 80 igual a 180 grados. La idea es despejar la X. Pero tú sabes sumar que y sabes, y sé que sabes hacer esta operación, 50 más 80. Eso es igual a 130. Entonces tú dices X es igual a, perdón, X más 130 es igual a 180 grados. Como ya te dije que la idea es despejar la X, este 130 está positivo, va a pasar para el otro lado a negativo. Por lo tanto, se resta. Es decir, me queda X es igual a 180 grados menos 130 grados. Muy bien. Resta 180, le quitas 130, o le resta 130. Entonces me queda que X es igual a 50 grados. Y listo, chicos. Ya dimos con el valor de X. Vale 50 grados. Recuerda, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Vamos con otro ejercicio. Muy bien. Mira lo que tenemos acá y me pide calcular alfa. Esto es una propiedad. ¿Ok? Esto es la medida de un ángulo exterior. Este ángulo es ángulo exterior con respecto a este triángulo que se hace acá. ¿Ok? Entonces, este ángulo es ángulo exterior. Ese ángulo va a ser igual a la suma de este ángulo 70 más 40. Siempre va a ocurrir eso. ¿Ok? No vayas a pensar que si no te sale este ángulo, te sale aquí 80, tú dices es 80 más 70. No. Porque este ángulo sería un ángulo que está adyacente con el alfa. No. Son los ángulos que observamos acá, de esta manera. Y eso lo puedes observar allí en una de las propiedades del compendio. Es el número 3 de que hice cálculo de medida de un ángulo exterior. Entonces, tú lo que vas a decir es esto. Alfa es igual a 70 más 40. ¿Ok? 70 grados más 40 grados. Alfa es igual a 70 más 40. Eso es igual a 110 grados. Y listo, chicos. Ya hallaste entonces el ángulo alfa, que es 110 grados. Vamos con otro ejercicio. ¿Ok? Bien, en este ejercicio, ¿qué es lo que debe de cumplirse? Bueno, si... Ojo, ojo con esto. Este ángulo más este ángulo más este ángulo es igual a 360 grados. ¿De dónde se saca eso, teacher? Ah, de una propiedad que la tienes allí, que es la suma de medida de ángulos externos. Mira, este ángulo es externo con respecto a este triángulo. Este ángulo es externo con respecto a este mismo triángulo. Y este ángulo es externo con respecto a este mismo triángulo. Entonces, la suma de esos ángulos externos debe ser igual a 360 grados. Lo puedes hacer directamente. Dices, 5 beta más 9 beta, eso es 5 más 9, 14. 14 beta. Más 6 beta es 14 más 6, eso es 20. 20 beta. ¿Ok? Entonces tú dices, ah, de una vez yo digo que esto es 20 beta. Pero 20 beta va a ser igual a 360 grados. Despejas ese 20 que está multiplicando, pasa a dividir. Dices que beta, porque voy a hallar el valor de beta. Dices que beta es igual a 360 grados dividido entre 20. 0 con 0 lo puedo cancelar y digo que es 36 entre 2. Beta, entonces será igual a 36 entre 2, eso es 18. Podemos decir que es 18 grados. ¿Ok? Y listo, ya hallamos el valor de beta. Vamos a avanzar con otro ejercicio. ¿Ok? Ok, aquí tenemos lo siguiente. Dice así, en la figura, AC igual a BC. Solamente me están diciendo eso y me están dando un ángulo aquí. ¿Qué sucede? Me dice que hay que calcular la medida. Esto es la medida, la medida de un ángulo. Ok, aquí le coloco así, la medida del ángulo ABC. ¿Cuál es el ángulo ABC? ABC, es decir, este ángulo debo de calcular. Ok, pero mira esto. Como este lado es igual a este lado, AC igual a BC. Este es un triángulo isósceles. Este ángulo es X y este ángulo es X. Es decir, son iguales. Eso es lo que ocurre. Y recuerda que la medida, perdón, la suma de todo ángulo interno, de los ángulos internos, de todo triángulo, es igual a 180. Entonces tú dices, X más X más 80 grados, es igual a 180 grados. ¿Por qué? Como ya te dije, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. X más X más 80. Eso es igual a 180 grados. Aquí está, igualándolo. Vamos a despejar la X, pero X más X es 2X. Ok, tú dices, bueno, tengo 2X. Y ese 80 que está positivo pasa al otro lado a negativo. Entonces me queda 180 menos 80. Ahora, ¿cuánto es 180 menos 80? Eso es 100. Entonces te queda 2X igual a 100. Todavía no tengo la X despejada. Está este 2 que está aquí. Ese 2 está multiplicando, pasa a dividir. Ok. Entonces te queda que X es igual a 100 dividido entre 2. ¿Y cuánto es 100 dividido entre 2? 50. Entonces X vale 50 que es 50 grados. Esto es 100 grados, 100 grados. Ok. Entonces X vale 50 grados. Y ya hayas el valor. Esa es la medida del ángulo ABC. Ok. ABC. Es decir, este ángulo que es X. Y listo, vamos a avanzar con otro ejercicio. Muy bien. Mira este ejercicio. Dice así. En la figura AB es igual a ABC. Perdón. AB. Es decir, AB, AB, AB. Este lado AB igual a ABC. Solamente me dice eso. Son iguales. Sucede lo siguiente. Ojo. ¿Qué significa este cuadrito que está allí? Que esto es un ángulo recto. Este ángulo vale 90 grados. Para que lo veas así. Ahora. Si este lado AB es igual a ABC. Significa que aquí hay un ángulo que es igual. ¿Qué me refiero? Este ángulo lo voy a llamar X. Y todo este ángulo lo llamo X también. Ok. Pero mira esto. Para que veas. Todo esto es X. Ok. Pero resulta. Que aquí hay 90 grados y aquí hay 70 grados. Todo ángulo interno. La suma de los ángulos internos. Debe ser igual a 180 grados. ¿Cuánto es 90 más 70? Eso es 160. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Le faltan 20 grados. Ok. Esos 20 grados están aquí. Entonces esos 20 grados vamos a decir que están acá. Acá vale 20 grados. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira. Es un triángulo. Esto es un triángulo. Y suma los ángulos. 70 más 20. 90. Más 90 aquí. 180 grados. ¿Lo ves? Tiene que cumplir eso. Ah. Ok. Entonces ya esto no vale X. Ojo. No le voy a colocar todavía eso X. Pero si sabes lo siguiente. Mira para que veas con respecto a esto. Este X. Con respecto a todo el triángulo. Todo este triángulo. Ok. Perdón. Todo ese triángulo. Entonces mira. Yo debo de hallar la medida del ángulo. D a C. Ok. Es decir. D a C. Este ángulo que está acá es el que debo de hallar. ¿Dónde está el signo de interrogación? Pero fíjate. Ojo. Con respecto a este triángulo que se está haciendo aquí. Tiene un triángulo rectángulo donde esto vale 90. Bien. Y me dice que este lado. Es igual a este lado. Yo voy a llamar esto. Todo esto. Ojo. Lo que estoy sombreando allí. Todo eso. Vale. X. Bien. ¿Por qué vale X igual que este? Porque hay un triángulo que tiene dos lados iguales. Que es este lado con este lado. Como tiene dos lados iguales. Es un triángulo isósceles. Y si es isósceles. Este triángulo será igual a este ángulo. A X. Bien. Pero fíjate. Ya hay 90 aquí. Entonces tú dices. La suma de este ángulo. Más este ángulo. Debe ser 90. ¿Por qué? Porque si yo digo X más X. Igual a 90. Sería 90. Más 90 aquí. 180 grados. Ok. Olvídate por un momento de esto que está aquí. De esto que está aquí. Entonces tú dices. Mira. Esto es X. Y tienes el triángulo. Y dices. Bueno. Ya hay 90 aquí. Me faltan 90 grados más. Entonces tú dices. X más X. Debe ser 90 grados. Pero igual. Todo eso proviene. ¿De qué? De haber dicho lo siguiente. Este ángulo. 90. Dices así. Para que lo veas así. 90 grados. Más. Ok. Teacher. Ya sabemos que esto es X. Y que todo este ángulo. Es X. Ok. Entonces tú dices. Más X más X. Ok. Más X. Más. X. Eso debe ser igual a 180 grados. Porque es un ángulo. Son los ángulos internos de todo el triángulo. Como tal. Ok. Y mira. X más X es 2X. Este 90 pasa para acá. Y me queda entonces lo siguiente. 2X es igual a 180 grados menos 90 grados. 2X es igual a 180 menos 90. Eso es 90. 90 grados. Perdón. Ahora este 2 se está multiplicando. Pasa a dividir. X es igual a 90 grados entre 2. Ok. ¿Cuánto es 90 entre 2? 45. Entonces X es igual a 45 grados. 45 grados. Por lo tanto. Todo esto. Todo esto. Vale 45. Y todo esto. Ojo. Vale 45. Esto. Como ya te dije. Aquí yo lo voy a borrar ahora. Y voy a colocar que esto vale 45 grados. 45 grados. Ahora. Todo esto. Es 45 grados. 45 grados. Pero teacher. Ya hay 20 grados acá. ¿Qué debo de hacer entonces? Entonces tú dices que este ángulo vale. Este que está acá. Vale 25 grados. Ok. Y resulta que ese es el ángulo D a C. Ah. Ok. De una vez tú dices. La medida del ángulo D a C. Es igual a 25 grados. Y listo. Ok. Ya dimos con ese ángulo que nos están pidiendo. La medida del ángulo D a C. Igual a 25 grados. Bueno. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Pero vamos a los propuestos. Bien chicos. Propuesto allí. Número 1. ¿Qué sucede con eso? Bueno. En ese ejercicio. Vamos. A hallar X. Ah. Pero mira teacher. 5X. 7X. Y 8X. La suma de esos ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Tú dices entonces. Puedes hacerlo así. 5X más 7X. Colocas. 5X. 5X. 5X más 7X. Más. El otro es 8X. Ok. 8X. Debe ser igual a 180 grados. Que bien. 5 más 7 más 8. Lo puedes sumar. Ok. Eso es 20. 20. 20. 20. 20X. Igual a 180 grados. Por lo tanto. Ese 20. ¿Qué está haciendo? Sumando. Restando. O con el X. Está multiplicando. ¿Cierto? No está ni sumando ni restando. Está multiplicando. Ah. Ok. Entonces tú dices. Como está multiplicando. Pasa a dividir. Dices. X es igual a 180 grados. Dividido entre 20 grados. Entre 20. Perdón. Y 180 grados. Entre 20. Eso me va a dar 9. 9. 9 grados. Entonces. El valor de X es 9 grados. ¿Qué haces allí? Marcas la opción A. Y avanzamos con el siguiente ejercicio. Bien chicos. Mira lo que me dice aquí. En la figura calcular. Alfa más beta. Ok. Perdón. Debo de calcular. Alfa más beta. Bueno. Sucede y acontece esto. ¿Cuánto crees tú? Vamos a decirlo así. Esto. Que está acá. Es 180 grados. Entonces. Este ángulo. Que está acá. Vale. 180 grados. Menos. Alfa. Ok. Eso es. Lo que me vale. El ángulo. 180 grados menos alfa. Como este es ángulo externo. O ángulo exterior. ¿De qué? De este triángulo. Voy a hacer lo siguiente. Ok. Pero vamos a aclararte esto. Porque tal vez no entendiste esta parte de aquí. ¿Por qué 180 menos alfa? Menos alfa. Mira esto. Imagínate que. Vamos a explicártelo así. Imagínate que este ángulo. Vale. 30. Y este ángulo vale 150. Si te das cuenta. Todo esto es 180. Entonces tú dices. Este ángulo que vale 30. Es igual a 180. menos este ángulo. Que es 150. ¿Cuánto es 180 menos 150? 30. Por eso es que vale 30. ¿Lo ves? Algo muy parecido. Entonces vamos a hacerlo. Yo digo que este ángulo. Vale 180. Porque todo esto vale 180. Pero le restas. Este ángulo que está acá. Que es alfa. ¿Ves? Ahora sí. Este ángulo es ángulo exterior. ¿Cierto? Ese ángulo beta. Es igual a. Este ángulo que es 60 grados. Más. Este ángulo que es 180 menos alfa. 180 grados menos alfa. Ahora mira. Este alfa. Está negativo. Pasa. Positivo. ¿Cierto? Me va a quedar. Beta. Más. Alfa. Igual a. 60 grados. Más 180 grados. ¿Cuánto es eso? Eso es 240 grados. ¿Ok? Ojo. Beta más alfa. Es igual a 240 grados. Pero teacher. Me están pidiendo hallar alfa más beta. Es lo mismo. Que tú digas. Alfa. Más. Beta. es igual a 240 grados. ¿Ok? Por lo tanto. En este ejercicio. Lo que vas a marcar. Es la opción de. Y avanzas con el siguiente. bien chicos. Bien chicos. En este ejercicio. Dice así. Hay que calcular la medida de el ángulo ABH. Esta es medida del ángulo. ¿Ok? ABH. ¿Ok? Bien. Mira esto. Como voy a calcular esa medida de ese ángulo. Es decir. En el ángulo ABH. Es decir. Tita. Es lo que voy a calcular. Eso es ABH. Tita. Mira esto. ¿Qué es esto? Ángulo exterior. ¿De quién? Este ángulo exterior. Es de. Este triángulo. Ah. Ok. Entonces. Eso se da porque. 120 grados. Es igual a quién. A 40. A esos 40 grados. Más. Este ángulo. Pero este ángulo ¿cuánto vale? Tita y tita. Eso es 2 tita. Porque es tita más tita. Ah. Es 2 tita. Colocamos. Igual a. Más. Perdón. 2. Tita. Y mira. Voy a despejar tita. Este 40 está sumando. O está positivo. Pasa negativo. Me queda 120 grados. Menos 40 grados. Es igual a. 2 tita. 120 menos 40. Eso es 80. Te queda que 80 grados. Es igual a. 2 tita. Este 2. Está multiplicando el tita. Va a pasar a dividir. Por lo tanto. Yo puedo escribirlo así. Tita. Es igual a. 80 grados. Dividido entre. 2. Tita. Es igual a. 40 grados. Ya que 80 entre 2 es. 40. Entonces. Ese tita es la medida de ABH. Ok. Tú puedes decir. Vas a marcar. De una vez. Acá. Vas a marcar. La. Opción E. Ok. La opción E. Marca la opción E. Que es 40 grados. Muy bien. Vamos. A avanzar con. Otro ejercicio. Bien chicos. En este ejercicio. Número 4. Mira lo que vamos a hacer. Dice así. En la figura. BC es paralela a MN. Ojo. BC es paralela. A MN. Ese segmento. BC. Que puedes ver aquí. Es paralelo a este segmento. Como son paralelos. Este ángulo. Lo que se hace aquí. De 70 grados. Será igual. Ojo. A este ángulo. Que se hace aquí. De 70 grados. Bien. Eso es por rectas paralelas. Ahora bien. Que me está pidiendo. Calcule la medida. Del ángulo. Bueno. La medida de este ángulo. M A N. La medida del ángulo. M A N. Es decir. M A N. Ese ángulo. Bueno. Ese ángulo. Lo voy a llamar X. Vamos a llamar. Ese ángulo X. Pero mira. ¿Qué es esto? Un cuadrado. No. Esto es un triángulo. Ah. Entonces la medida de los ángulos. La suma de los ángulos internos. Va a ser igual a 180 grados. Tú dices lo siguiente. Ese X más 70 grados más 60 grados. Debe ser igual a 180 grados. ¿Cuánto es 70 más 60? Eso es 130. X más 130. Vamos a colocar. 130 grados. 130 grados es igual a 180 grados. 130 está sumando. Pasa a restar. Muy bien. X es igual a 180 grados menos 130 grados. ¿Cuánto es 180 menos 130? 50. X es igual a 50 grados. Y esto es la medida del ángulo magnum. Es decir, M a N. M a N. ¿Ok? Es 50 grados. Vas a marcar la opción B. Y avanzas con el siguiente ejercicio. Ok, chicos. Dice así. En la figura calcular X. Debemos calcular X. Pero mira lo que sucede acá. Si esto es. Mira esto. Si esto es un ángulo recto. Este es un ángulo recto por ese cuadrito que está aquí. Ese ángulo recto también está aquí. ¿Ok? Mira, esto es un triángulo. Triángulo qué? Triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, ya tengo el ángulo 80 y el ángulo 90. ¿Cuánto es 80 más 90? Eso es 170. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 10. Es decir, esto acá vale 10 grados. ¿Por qué? Porque esto es un triángulo y la suma de sus ángulos internos debe ser igual a 180. 10 más 80, 90. Más 90 aquí, 180. ¿Lo ves? Ah, qué bien. Ya tengo por allí que eso vale 10 grados. Ahora fíjate. Esto es un ángulo recto también. ¿Cierto? Con respecto a este triángulo, vamos a hacer esos 10 grados un poquito más pequeños. Porque no lo vas a ver aquí. Esto vale 10 grados. ¿Ok? Ahora mira. Esto es un triángulo también. Donde esto vale 10 y esto vale 90. Porque esto es un ángulo recto. ¿Cuánto es 90 más 10? 100. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Le faltan 80. Entonces, esto vale 80 grados. Y mira, suma. 80 más 10, 90. Más 90 aquí, que vale este ángulo porque se hace con un cuadrito cuando es un ángulo recto. Ese es 180. Ah, ok. Porque ese es un triángulo rectángulo. ¿Bien? Igual. La suma de las medidas de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces, yo digo que esto vale 80. Y este ángulo es de este mismo ángulo. Es decir, X es igual a 80 grados. Ese es el valor de X. Y marca la opción C. ¿Bien? Opción C. Y lo dejamos hasta acá. Te asigno tarea, chicos. Realiza lo que puedes hacer de allí. Sé que puedes hacer varios. Queda tiempo todavía de la clase. La idea es esa. Ponte a hacer esta tarea. Y me la envías al finalizar el video. Te pones a hacer esa tarea. Si no te alcanza el tiempo, pues me la envías en el transcurso del día o de la semana. No hay ningún problema. Bueno, chicos. Yo estaré esperando por esa tarea. También recuerda enviar la evidencia de que copias tu tarea, tu clase. ¿Ok? Que copias tu clase, envias tu evidencia y todo. Recuerda que no solamente marcar, es copiar el procedimiento. Porque si no, el día que vayas a presentar, no vas a saber qué hacer. ¿Ok? Bien, chicos. Te deseo un feliz día. Hasta luego.